Nosotros siempre trabajamos de una forma permanente en materia de prevención y de respuesta y en materia de hacer frente a la migración irregular, pues en los mismos términos. Trabajamos en este caso día a día con el gobierno de Marruecos, primero para desarticular organizaciones criminales que trafican con seres humanos y luego para prevenir evidentemente también entradas violentas a nuestro país. Como he dicho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas trabajan permanentemente en este caso, específicamente la Guardia Civil, en garantizar nuestras fronteras, en garantizar que no haya ningún ataque violento y actuando en todo caso y siempre conforme a los criterios de proporcionalidad y necesidad. Pero vuelvo a decir, la cooperación y coordinación en esta materia con Marruecos como en cualquier otra materia, en materia securitaria y de otro nivel de forma transversal, es absolutamente estrecha, firme y real, con lo cual solo podemos generar tranquilidad en nuestra sociedad. Respecto a la libertad de expresión de la exministra Trujillo, vuelvo a decir dos cuestiones muy claras. España lo hemos dicho siempre y está reconocida como una democracia plena. Yo creo que en ese aspecto no se puede dudar. A ese respecto, Ceuta y Melilla son ciudades tan españolas como Bilbao, Madrid, Granada o cualquier otra de nuestra península y de nuestras islas. Y en ese sentido me vuelvo a remitir también a la declaración conjunta de ambos países, socios, leales, España y Marruecos, de 7 de abril pasado.